Te vamos a demostrar cómo puedes utilizar nuestro punto de venta para empezar a gestionar tu restaurante o tu punto de venta a otro nivel. En general nuestro software funciona para cualquier tipo de punto de venta, pero escogemos a propósito el modelo de un restaurante porque es uno de los puntos de venta de más compleja administración. En este vídeo verás una casuística real desde el punto de vista del usuario mozo o mesero que toma el pedido, del usuario de cocina que maneja una pantalla con los pedidos y del usuario cajero o administrador que va a realizar el cobro de dichos pedidos. Inclusive como podemos trabajar con nuestro sistema desde cualquier dispositivo, también el usuario anfitrión podría ver desde su celular o su tablet las mesas que están quedando disponibles para una gestión más fácil. Empecemos. Aquí yo desde el usuario administrador que manejo la caja, soy el que va a realizar los cobros de emisión del comprobante de pago, veo el layout. Igual desde el usuario mesero veo el mismo layout. En la parte superior vemos los pisos que tenemos. En el piso 1 salón tengo toda esta distribución de mesas. En el piso 2 de momento no tengo nada, solo voy a trabajar con el piso 1 y veo que hay unas bolitas en color rojo y eso me muestra que esas mesas están ocupadas. Aquellas otras mesas que están de un color más claro y sin la bola roja es que están desocupadas. Por eso quien trabaja de anfitrión o recibe los comensales puede tener esta pantalla activa en su celular y consultar rápidamente cuántas mesas tiene disponibles. Nuestro caso práctico empieza recibiendo dos comensales en la mesa 6. Desde nuestra tablet del mesero ingresamos y les registramos el pedido. Podemos acá fácilmente buscar el pedido que quieren. Tenemos las opciones de búsqueda, como ven, muy fácil de utilizar. Pero también aún más sencillo podemos de frente escoger la categoría y tenemos todos los productos de esa categoría para poder rápidamente seleccionar lo que el cliente nos pide. En este caso, como nuestra especialidad es de brasas, porque se trata de una pollería, para este caso particular el cliente me pide un pollo entero más un cuarto de pollo. Además, como está la moda esto de todo comer sano, también me dicen quieren una ensalada adicional. Perfecto. ¿Qué más puede ser que me pidan algún detalle, me hagan algún requerimiento especial, en una nota, una observación? Me pueden decir, no, mira, este pollo tráemelo sin cebolla. Entonces, digitamos aquí la nota que va a viajar a cocina. ¿Ok? Algo más le pregunto si se les ofrece. Por el momento es todo. En la realidad te van a pedir bebidas, quizás tragos y una serie de cosas. Y por eso fácilmente nosotros podemos establecer aquí las distintas categorías, como pueden ver, ¿no? Extras, parrillas, guarniciones, licores, entre otros. Como es todo lo que quiere el cliente, lo siguiente que vamos a hacer es enviarlo a cocina. Apretamos Send to Kitchen y vemos cómo nuestra cocina ya aparece. En esta pantalla de cocina que tenemos aquí de ejemplo, hemos pedido que se muestren dos categorías. La categoría de ensaladas y la categoría de brasas. Como en este caso en particular, en la mesa 6 en cuestión, que la vemos aquí, nos pidió un pollo más papas, un cuarto y en ensaladas nos pidió una ensalada César. Todo esto se ve en las distintas categorías. Podemos escoger esta vista o también esta otra vista en donde vemos agrupado todo lo que ha pedido esa mesa. E inclusive la nota, la anotación. Aquí vemos que es sin cebolla. Si vamos a la otra vista, vista lista, esta es la más práctica porque te pone a modo de lista los pedidos conforme han sido pedidos para que sepas cuáles son los que tienes que ir atendiendo o ir despachando en ese orden. Vamos aquí, vemos que en la parte de notas hay una I de información. Le hacemos clic y vemos la nota que nos ha dejado el mesero. Empezamos el trabajo, empezamos a procesar el cuarto de pollo, completamos la preparación y lo enviamos a la mesa. Una vez que se envió, esto ya está realizado, desaparece porque ya no tengo que prepararlo. En ensaladas preparo la ensalada, la envío y ya está. Y finalmente el último cuarto de pollo que me pidieron lo confirmamos, lo completamos y lo enviamos. Así es como cocina atiende. Algo muy útil es las categorías que vemos aquí porque nosotros podemos tener distintas áreas de producción en nuestro punto de venta. Vamos a requerir diferentes pantallas. ¿A qué me refiero? Pero si tenemos un bar, el bar tiene su propio responsable y debiera tener su propia pantalla de cocina para que lleve el control de los tragos o las bebidas que va despachando. En cambio, el área de cocina quizás trabaja el tema de ensaladas, brasas. De repente tienes otra área separada físicamente, está en otro lugar. Entonces tiene que tener su propia pantalla para controlar los pedidos que va despachando. Y estas categorías las podemos configurar nosotros y podemos tener todas las pantallas que nuestro establecimiento necesite. Nuestro mesero no se preocupa más que de pedir lo que necesita, registrar lo que el cliente pide. Inmediatamente cada pantalla de cocina va a empezar a visualizar lo que tiene que atender, dependiendo la categoría que se ha configurado. Mientras está ese pedido de la mesa 6 en proceso, porque todavía siguen ahí sentados los comensales, llegan 4 comensales más y se van a la mesa 14. Me piden igual, quieren un pollo y una ensalada. Perdón, me salí y quieren ensalada. Vamos a la categoría ensalada. Acá en este caso una ensalada oriental. Pero la ensalada oriental la quieren, vamos a poner una nota sin aceite de oliva. Enviamos a cocina, escuchamos ese sonido que nos alerta, tanto a nosotros, mozos que ya se envió, como en la cocina alerta que ha entrado un nuevo pedido. Vemos aquí en brasas para la mesa 14, está esperando, acaba de llegar. Y en ensaladas lo que tenemos es una ensalada oriental, pero tiene una nota. Vemos que quieren sin aceite de oliva. Entonces procedemos con el preparado. Empezamos con la ensalada. Se completa, pero todavía no lo vienen a recoger. Entonces igual con las brasas lo completamos. Y una vez que vienen aquí, lo enviamos. Una vez que terminamos y lo despachamos, estos envían. Y ya está. Pero luego la mesa 6 que vino primero se quiere ir. Imprimimos la precuenta. Damos clic aquí en recibo. Se imprime esto en la impresora que tengamos configurada. Por defecto acá yo tengo una. Y la última que han usado siempre se guarda por defecto. Imprimimos la precuenta. Ok. Y luego venimos para que nos pague. Le traemos el POS, qué sé yo. Una vez que nos pagó, vamos a donde está nuestra caja principal. Vemos que todo está correcto. El comprobante de visa lo tenemos correcto. Entonces terminamos de procesar nuestro pago. Y le emitimos el comprobante de venta electrónico. Esto se encuentra completamente integrado con la factura y boleta electrónica. Una vez que este comprobante ha sido validado, ya está en su NAT. Y nos aseguramos de que el cumplimiento tributario por ese lado esté cubierto. Además vemos que esta mesa 6 ya se encuentra libre, disponible. De igual manera, desde la pantalla del mozo vemos que está disponible. También advirtamos que desde nuestra pantalla administrador, por más que todavía no hemos hecho nada respecto a la mesa 14, ya nos marcó que hay una que está ocupada. Entonces vemos cómo se sincroniza inmediatamente todo lo que hace el mozo a todo lo que ve tanto el administrador o cualquier otra pantalla que esté relacionada al mismo punto de venta. Veamos un caso adicional. Llegan nuevos comensales, vienen a la mesa 12, me piden igual pollo en la brasa, más dos cuartos de pollo. Luego me dicen vamos a seguir pensando qué queremos y regresen unos minutos. Entonces no hay problema, dejo ahí el pedido. Todavía no lo envío a cocina, pero llegan más comensales. Me acerco a la mesa 6, que como ahora está desocupada, puedo llenarla otra vez de pedidos. Entonces en este caso llegan unos vegetarianos, entonces me piden tres ensaladas esa y a ver una ensalada oriental. Por ahí me dicen yo quiero sin cebolla. Entonces le pongo la anotación. Eso es. Después me dicen no, pero por ahí ya no solo quiero ensalada, también quiero una brasa, un pollo a la brasa. O ahí está, pollo. Vamos a ver. Uso el filtro general también, como pueden ver, y escojo acá pollo a la brasa. Listo. Lo envío a cocina. Suena en mi tablet para alertarme que ya se envió. Y también en la cocina les genera ese sonido. Regreso a la otra mesa donde me dijeron que regresara más tarde. Me dicen, ya además de todo esto quiero una ensalada. ¿Qué ensalada César? En este caso voy a usar el buscador y no el filtro por categoría. Y vemos acá las ensaladas, ¿no? César. Y lo enviamos a la cocina. Y sigo atendiendo. Todo lo que yo he hecho en esta tablet lo ve el cajero, lo ve el anfitrión, lo ven los otros meseros, ¿no? Es importante. Si tengo más tablets asignadas a otros meseros, también ven las mesas que están llenas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en la cocina? Veamos. Tenemos el registro de todas las brasas que me han pedido y de todas las ensaladas que nos han pedido. Ahora, empezamos a atender. Puede ser por aquí o si nos sentimos más cómodos, también podemos atender por aquí. Entonces podemos atender pedido por pedido. Por ejemplo, aquí yo puedo darle clic y decir que esto se está preparando. Luego esto. Luego este de aquí. Este de aquí. O si lo que hacemos es preparar tickets completos, en ese caso, marcamos esta flecha grande para advertir que todo el ticket es el que se está realizando, ¿no? Aquí vemos todo el ticket cambia de estado. Se atendió. Ahora, el cliente que va a hacer nos va a pedir la cuenta. O también puede ser que nos pida más cosas. Vamos a ver ese caso. Regresamos a la mesa dosis y me dice, nos quedó pequeño, por favor, tráenos más brasas. Perfecto. Vamos a ver. Brasas. Un pollo la brasa más. Y lo envío a cocina. Vemos que nace el pedido otra vez aquí en la cocina. Escuchamos ese sonidito que nos advierte que ya es que hay algo nuevo. Y desde acá podemos atenderlo. Preparando. Realizado. Enviado. Desde luego, si lo que hago es agregar más items, nuevos pedidos a una orden, solamente se va a enviar aquella que no ha sido enviada previamente. ¿Cierto? Y llegó el momento de la cuenta. Yo como mesero puedo emitir el recibo. Vamos a emitir su recibo. Sale esto en la impresora por defecto seteada. ¿Qué pasa si yo quisiera cobrarle? En este caso, por medida de seguridad, hemos restringido el acceso de cobro a nuestros meseros. Entonces, únicamente podemos realizar pedidos, pero no cobrar. Igual, por ejemplo, otras medidas de seguridad. Aquí hemos prohibido que los meseros puedan transferir. Tendrían que ir al administrador para que realice esa transferencia. Igual, si quisiéramos dividir, no tiene. Igual, si en este caso quiero eliminar este pedido, no puedo eliminar. Quiero modificar el precio, está bloqueado. Entonces, siempre esas medidas de seguridad que hemos revisado bien en otros vídeos, cómo se configura. Listo, le emitimos el recibo. Igual vamos aquí a esta otra mesa. Le emitimos el recibo. Esto nos paga. Y una vez que nos paga, podemos en caja ya emitir el comprobante. Vayamos a la caja. Según vemos, esto se acomoda a dos flujos de trabajo. Si es el mesero el que cobra, de repente no lo cobre de su table, pero va a la caja con el recibo y el dinero. Y la caja registra el pago y luego le emite la factura. Y el mesero va a la mesa y le da todo su factura, su vuelto. O lo otro, le dan simplemente la precuenta al cliente y el cliente es el que se tiene que acercar a la caja a pagar. Entonces, en ambos casos, está cubierto esos flujos. Y un tercer flujo también, si quisiéramos, que sea el mismo mesero el que cobra y registre el cobro desde el punto de venta. Es otra opción. Pero en ese caso, tendríamos que habilitar al usuario para que no le salga este mensaje. Veamos. Para que no le salga ese mensaje, tendríamos que darle permiso al mesero para que cobre. Ahora sí, le emitimos el comprobante. El cliente de repente quiere factura. Entonces, tenemos que identificar con su número de RUC para poder emitirle una factura. Y lo añadimos aquí. Digamos que nos haya pagado en efectivo. Lo validamos y se imprime. Le podemos dar a imprimir. Y ya está libre esta mesa. Igual, si lo consultamos en las tablets del mesero, vemos que está libre la mesa. Revisen en la descripción. Les he dejado un vídeo sobre la configuración de permisos en el punto de venta, tanto para un retail general como para un restaurante. No dudes en escribirnos, en recurrir a nuestro foro. Y si estás iniciando un negocio con tu punto de venta y quieres hacer las cosas bien desde el inicio, puedes contactarte para que te ayudemos a implementar este sistema de punto de venta en la nube que funciona sin internet para evitar el riesgo de perder o de malograr tu experiencia de usuario. Y que encima no es solo un registro de control de venta, sino que tiene amarrado consigo el movimiento de recetas, inventarios, preparación, porcionamientos y en general inclusive la contabilidad, los libros electrónicos, la facturación electrónica y todo eso a un precio sumamente competitivo. Entra a www.ganemo.co.com y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas.